Con la entrega de certificados a 500 estudiantes que aprendieron a leer y escribir, culmina la fase 2 del proyecto Alfabetízate, Movimiento en el Áula, que realiza el convenio Drummond Limited y la caja de compensación familiar del Cesar Confasesar en los municipios de la Jawa y Brico, Codazzi y Becerril, El Paso y Chiriguaná. Con 69 años de edad, Manuel Campo Rivera supo lo que era tener un diploma en sus manos, luego de culminar con éxito el ciclo 2 del programa que con orgullo afirma, le permitió ver la vida de otra manera. Al igual que él, este importante grupo de estudiantes alcanzó los logros de los ciclos lectivos 1 y 2 en sus etapas de habilidades y destrezas enfocadas en las competencias de lectura, escritura y nociones matemáticas. Y aunque debido a la pandemia no hubo ceremonia, cada uno de los graduandos recibió el certificado en sus casas por parte de los facilitadores del proyecto, quienes durante el proceso de formación y certificación, trabajaron articuladamente con 16 instituciones educativas de la zona. Como componente adicional, se entregaron kits básicos de elementos de bioseguridad y se dictaron asesorías sobre la importancia del uso de los mismos como medidas para prevenir la propagación del COVID-19. Con este proyecto de metodología flexible de aprendizaje autónomo, Confasesar y Drummond continúan aportándole a la disminución del índice de analfabetismo en el área de influencia de la empresa minera. Con esta segunda fase se completan mil beneficiarios y se espera continuar con la construcción de una mejor ciudad mediante la implementación de un tercer momento. Con esta segunda fase se completan mil beneficiarios y se espera continuar con la construcción de un tercer momento.